Adelante, siéntense donde quieran. ¿Estás bien? ¿Por qué la ley del hielo? Tú eres la que nos escribió, la que quería vernos. Saben que no quiero la cura. Necesito que sepan que nunca la querré y me cansé de hablar de eso, así que lo aceptan y me dejan ser quien soy o no. Sí y no. Elena, esta no eres tú. Lo soy ahora. Y ustedes dos necesitan aceptarlo, porque si no, habrá consecuencias. Escucha, estaba en la misma situación en la que tú estás. Mis emociones se apagaron, no era yo. Y tú te rehusaste a aceptarlo. No te rendiste conmigo. Y hasta que regresé no te detuviste. Permíteme servirte más café. Gracias. Se los dije. Consecuencias. Ese es un cuerpo del que son responsables. Sigan intentando arreglarme y habrá un segundo. O veinte. O cien. Es su decisión. ¿Si es listo para alejarte al amanecer? Solo series aceleré de Belatino.